Hace tiempo, dos razas gobernaron la tierra, humanos y monstruos. Un día todos desaparecen sin dejarme el rastro. Parece que Flau y nivel 9999 y con tiempo limitado, ¿qué es su mundo? Vamos a reiniciar solo por si acaso. ¡A reiniciar! ¡No me deja! ¡Hola! ¡Hola, qué pedo! ¡Aquí estoy! ¡Hola, hola amigos! Aquí David ZR jugando Undertale. Ok chicos, ya sé qué es lo que están diciendo. ¿Por qué lo duraste mucho, Tommy? Es porque traté de recuperar mi mundo, pero no se podía. Vamos a ver qué tenemos aquí ahorita mismo. El fin. ¿Quién está? Y ahí está Flau y... ¡Buenas! Soy yo, Flau y... ¡Flau y la Flor! Te estoy enormemente agradecida. Vaya numerito que has montado con ese buen historio. Sin ti, nunca habría podido derrotarle. Pero ahora, con tu ayuda... Está muerto. ¡Y yo tengo las almas humanas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ya veo, ya veo! ¡Vaya! ¡He estado vacío por tanto tiempo! ¡Se siente genial tener de nuevo un alma dentro de mí! ¡Mmm! ¡Puedo sentirlas moverse! ¡No sé! ¡Ah! ¿Te sientes malguinado, verdad? ¿Algo? ¡Bien! ¡Es perfecto! Porque después de todo, solo tengo seis almas. Y aún necesito uno más. Antes de volverme un dios. Y entonces, con mis nuevos poderes. Monstruos. Humanos. ¡Todos! Les enseñaremos el verdadero significado de este mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches, David! ¡Me lastimas la voz! ¡Cállate, David! ¡Ay! Olvida de escapar a tu archivo salvado. ¡Lo borré para siempre! ¡Pero no te preocupes! ¡Tu viejo amigo, Flowey! ¡Ha preparado un reemplazo para ti! ¡Salvaré sobre tu propia muerte! ¡Para que puedas ver! ¡Me cortaste pedacitos! ¡Una vez! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡No puedes, David! ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes detenerme? ¡Sí, je, 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 je! ¡Pues sí que eres! ¡Idioto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No manches, Flavie! ¡A ver, chicos! ¡Ay! ¡No manches! ¡Ya me está dando cicer ahorita mismo, chicos! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Puedo hacer esto! ¡Ay, no manches! ¡Y si se puede! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah! ¿Puedo luchar? ¡Toma! ¡Wow! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Alejate! 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 ¡Ah! ¡Me salvé, chicos! ¡Ah! ¡No manches! ¡Esto sí está tonto! ¡Ok, ok! ¡De abajo, de abajo, de abajo! ¡No te vayas a cortar! ¡Ah! ¡Diablos! ¡A actuar! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Alguien ayuda! ¡Pides ayuda! ¡Ay! ¡Todos los cielos! ¡Ya cámbiate! ¡Ay! ¡Ya era tiempo! ¡No manches! ¡Lo que estaba sufriendo, chicos! ¡Uh! ¡Lo que ocupaba! ¡Aún así! ¡No puedo! ¡No estoy a escapatorio aquí! ¡Ahora aguanta, aguanta! ¡Se ocupa mucha concentración! ¡Ah! ¡Que venga el Raid! ¡A luchar! ¡Se ha dicho! ¡Ah! ¡Nomás hizo cinco! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay, diablos! ¡Ah! ¡No! ¡No tengo nada bueno que me hiciera ahora mismo! ¡Estoy tan concentrado ahorita mismo en el juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Al menos tengo un descanso aquí! ¡Ok! ¡Las manas! ¡Digo, las manos! ¡Ay! ¡Chihuahua! ¡Por qué me duele! ¡Ok! ¡Ok! ¡Lo bueno es que... ¡Ay! ¡Caramba! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Actuar! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Podemos recuperarnos! ¡Woo! ¡Nada mal! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡No me había recuperado al 100! ¡Wow! ¡Almate! ¡Calmate! ¡Oh! 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 ¡No me hagas! 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 ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al menos tengo el corazón a hacerle ahí que puso alerta! ¡Aún así no estamos afuera de peligro chicos! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Todos los cielos! ¡Creo que es un golpe más y estoy frito! ¡No lo hice! ¡Ah! ¡Lo hice a perder! ¡No! ¡Esto no es más que un pesadilla hijo! ¡Nunca vas a despertar! ¡Lo hice a perder! ¡Ay! ¡No manches! ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡Lo eché a perder chicos! ¡Lo eché a perder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Caramba! ¿Qué es lo que están viendo allí? ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¿Ok chicos? ¡Con la flechita de mi mano entramos al juego otra vez! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Jijiji! 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 ¡Órale pues! ¡Órale pues! ¡Órale pues! ¡No manches chicos! ¡En serio me asusté! ¿De verdad pensabas que estaría satisfecho? ¡Matándote solo una vez! ¡Pensé que con eso era suficiente! ¡No! ¡Obviamente que no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! ¡Hay que intentarlo otra vez! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Acuánta, aguánta, aguánta, aguánta! ¡Aaah! ¡No manches! ¡Ven! ¡Ok, ok! ¡Concentración pura chicos! ¡Concentración pura! ¡Porque si no! ¡No podría ni pasar este nivel! ¡Ok! ¡Ya menos malo! ¡Menos malo! ¡Ya estamos aquí! ¡Oh! ¿Debo que pechurrar dentro para poder agarrar el actuar? ¡Ok, ok! ¡Uh! ¡Ok! ¡Puedo pasar dos! ¡Ay, ok! ¡Eso no era dos! ¡Ajá! ¡Lo hice! ¡Ah! ¡Pides ayuda! ¡Ya era tiempo, ¿no? ¡Oral, oral, oral! ¡Garras las notitas musicales! Bueno, no me fue al cien, pero fue lo suficiente para recuperar algo ¡Ah! ¡Las bombas atómicas! ¡Órale! ¡A luchar! ¡Ay! ¡No manches! ¡No manchen! ¡Cuándo! 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 ¡Ay! ¡Pensé que ya lo podía! ¡Ay! ¡Ay! ¡No manchen, chicos! Creo que un golpe o dos este, ya estoy frito Ok, ok, ok Perdición, desesperación, crueldad, destruir ¡Ah! ¡Está raro! ¡Actuar donde diablos estás! ¡Pídese ayuda! ¡Perfecto! ¡Ya era tiempo, ¿no? Éxito ¡Calma! ¡Algo suciedad! ¡Youtube! Ok, vamos a tratar de hacerlo otra vez ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja! ¡Ay, diablos! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Que eso es todo lo que pudieras este Flowey! ¡Vamos! 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 ¡Puro grita! ¡Ja, ja! ¡Obvio! ¿Que creen? ¿Que esto es fácil? ¡No lo es! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Me va a caer en la panza! ¡Porque estoy desnudo así nomás! ¡Pides ayuda! ¡Perfecto! ¡Quiero este huevito, Slavi! ¡Que ricos huevos! ¡Bueno! ¡El peor es este! ¡Ya tengo! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ah! ¡Yablos! ¡Ah! ¡Las moscas! ¡Las moscas! ¡Cuidado! ¡Alguien dejó este! ¡Comida! ¡Afuera! ¡Jejeje! ¡Ok! ¡Ok! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Yo! ¡El David está resudado! ¡Pero todavía puedo! ¡Ah! ¡Nada mal! ¡Ahh!!! ¡Ay! 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 ¡Chicos! ¡Es serio esto! ¡Ya me cansé! ¡Jejeje! ¡Espera! ¡Cuánto! 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 ¡No me dispares a mí! ¡Uy! ¡Caramba! ¡Nomás! ¡Me quiero disparar a mí! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Cuánta! ¡Cuánto! ¡good! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo empachurre! ¡Te odio! A ver! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y acabo de... perder otra vez. Esto nomás es una pesadilla, morro. Y nunca vas a despertar. Ahí está, se está burlando de mí. Ya, 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 ya. a ver debemos que intentarlo otra vez chicos ay caramba mi raton va a decir rip el raton ya rip el raton se le cayó al david pues obvio ok ratoncito vamos por underter otra vez vamonos patético ahora si que vas a morir a poco a poco a eso lo vamos a ver a poco no chicos vamos a darle con todo no se preocupen no se preocupen todavía estoy aquí al mando las moscas verdes que asco ok listo listo cuidado 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 esquivas tus lanzallamas a la boquita ok ya ya va a estar ok esto es de la pistola hay que evitar ay no manches por todos los cielos porque disparas tan rápido saca de actuar saca de actuar perfecto pidas ayuda ya era tiempo chicos no disparame me voy ahora disparame a mi no me eches no me atinó ah bueno obvio jajajaja ya era tiempo a ver quítate ratón ay pero si aquí estoy bien a gusto alárgate ajá pulgares todo rico gracias gracias eso es lo que ocupaba ok chicos la defensa de flau ya ha bajado a cero y era tiempo ya va más lento órale a luchar te he dicho toma otro toma otro oh oh en serio ah es fe tengo fe chicos tengo fe tu puedes a mi rato dame ese pulgar like vamos 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 ya casi estamos chicos ya casi ya casi ya casi ya casi ah clavi está luchando con todo también ah ah podemos ganar chicos podemos ganar podemos ganar ah 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 jajaja no puede Flammy no puede ya no puede Flammy venita ven acá blankey 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 jajajajaja vamo 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 ah estés entrado que no estoy viendo dónde estoy ¡Pes! ¡Yo muerto! ¡Una buena vez! ¡Lo vi! ¡Ay diálos! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Yo qué? ¿Te vencí? ¡Archivo 3 recargado! ¿Tú eres? ¡Idiota! ¡Cáguate chico! ¡Lárgame de aquí! ¡Yo quiero salir! ¡Caramba! ¡No me dejes salir chicos! ¡De verdad crías! ¿Qué? ¿Quieres parar? ¡Perdón! ¡En fin! ¡Tú! ¡Eres irremediable! ¡Y estás solo! ¡Caramba! ¡Así es! ¡Tus inútiles amigos! ¡No pueden salvarte ahora! ¡Vamos! ¡Pide ayuda! ¡A ver si te atreves! ¡Crita la oscuridad! ¡Mami! ¡Papi! ¡Que alguien me ayude! ¡Vemos de que te sirve! Ya me salí primero Caramba Ok, vamos Pides ayuda ¿Alguien? No hay nadie No hay nadie Me han abandonado chicos Pero no vino nadie Vaya que lástima Nadie más Va a llegar a verte morir Pero el modo hack Que aprendí ¿Cómo has? Bueno, solo tengo que Carga fallida ¿Qué? ¿Dónde están mis poderes? Las armas ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡No podéis hacer esto! Se supone que debiendo Obedecerme ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Ay, man! Huelo a puro sudor Y vitaminas Ahí está Flavio chicos A ver Bueno Ah, corta esta hierba No es cierto chicos Piedad Y pa ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad crees Que he aprendido Algo de todo esto? No Ah, bueno Ya que Flavio No David No lo hagas Ok, ok Ah Está bien Está bien Piedad Piedad Perdonarme No cambiará nada Matarme es la única manera De acabar Con esto Bueno Si lo dice Flavio Mejor No David Ok, ok, ok Piedad Pah Si me dejas vivir Volveré No, en serio No recuerdas Como nos dio Ese paliza No David Pero está bien Está bien Está bien Piedad Te mataré Hey Me amenazó Me amenazó Chicos Chicos y caballeros Lo que sea Que están ahí Viendo Me amenazó Hay que luchar Contra él Ok, ok, ok Piedad Piedad Mataré a todo el mundo Ah, bueno Entonces Ahora le puedes Mataré a todos Los que amas No creo Los subs están bien Así que vamos Oh Ok, ok, ok No te preocupes Flavio Descansa en paz No, no es cierto Chicos No es cierto Piedad Piedad ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué eres Tan amable conmigo? Porque soy cristiano No lo entiendo No tienes que entenderlo Debes que sentirlo No lo entiendo Ah, ya no tengo palabras Nomás piedad Es que no lo entiendo Flowey Ha oído Por cobarde Porque no pudo con el Feminista Frisk Ah, digo chava Así es, chicos Lo hicimos Lo hicimos ¿Podemos regresar? No, no, no No podemos Y pa Iluminado Man Y esto fue Undertale Chicos Por fin Lo hicimos Por Toby Fox Ahí está El diseño El logotipo Ah, caramba Todos ustedes Ahí está Aquellos también Ah, estuvo bien difícil Chicos En serio Ahí con Flowey Bien Bien difícil Seré honesto Hasta Man, en serio Hasta Debo que tomarme Un segundo baño Otra vez Porque Ay, caramba Ah Fue demasiado épico Ay, no me lo esperaba Que era tan así difícil Ah, ¿Quién está hablando? Ring, ring Eh, hola ¿Hay alguien allí? Bueno Dejaré un mensaje A ver ¿De qué nos está dejando Este SARS? Así que Ya ha pasado un tiempo La reina ha vuelto Y ha estado gobernando El subsuelo Ha instaurado Una nueva ley Todos los humanos Que caigan No serán tratados Como enemigos Sino como amigos Seguramente Sea lo mejor De todos modos Las almas humanas Que el rey había reunido Parecen haber desaparecido Así que Ese plan No va a pasar pronto Pero aunque la gente Esté desolada Por el rey Las cosas pintan mal Para nuestra libertad La reina hace todo lo posible Para que no perdamos La esperanza Así que Oye Si aquí abajo No nos estamos rindiendo No te rindas Donde quieres que estés ¿Vale? Quien sabe Cuanto tiempo llevará Pero saldremos de aquí ¿Sans? ¿Con quién estás hablando? Ojo con nadie ¿Qué? ¿Nadie? ¿Puedo hablar con yo también? Toma, sírvete Espera un segundo Reconozco este número Oye humano ¿Cómo te va? Yo Estoy bien Bueno Aparte de una cosa La reina Ha disuelto La guardia real Ya que no tenemos Que luchar contra los humanos Wow No tengo ni idea De qué hacer con mi vida Pero no pasa nada Porque sigo trabajando duro Incluso si es Nada en absoluto Así que no te sientas mal Papyrus está bien Andine es quien lo tiene mal Se ha quedado sin trabajo Luego se quedó sin casa Fue triste Pero estamos cuidando de ella Ahora vive en nuestra sofá ¿Ven? Como que si Cada noche Montásemos una fiesta Una fiesta De lo que no hay escapatoria También le hemos Dado un trabajo Sans lo ha contratado Para su puesto de perritos Ella odia trabajar allí Pero hace unos perritos calientes Formidables Oh, sí Aunque te hecha la culpa Por la desesperación De Asgore O bueno Desaparación Ya que Habla mucho conmigo Sobrevengarnos de ti Tiene un plan ridículo Para cruzar la barrera Y darte una paliza Sinceramente Creo que es imposible Pero me gustaría confiar En lo que no lo es Porque quiero ir con ella Y así podré volver a verte Incluso aunque tengamos que luchar Bueno Mantén los dedos cruzados Y mantén el contacto Para Nuestros planes más fáciles Adiós Pero ¿Qué pasó Flowey? ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me dejaste esforchar? Era obvio Si no lo vienen en el escritorio ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿No te has dado cuenta? ¿Das cuenta que ser amable Solo te hace daño? Obvio Hay personas que se aprovechan de ti Ok, ok Eso es ya cosa personal del trabajo Mírate Has hecho unos amigos geniales Pero ahora seguramente No los verás a ver Por no mencionar Lo mucho que le has marcado Duele, ¿verdad? Si hubieras ido Sin preocuparte por nadie Aún no tendrías que sentirte mal Así que no lo pillo Si lo has hecho todo Como debías ¿Por qué las cosas Han terminado así? ¿Por qué? ¿Yo qué sé? ¿La vida es tan injusta? ¡Lo sé! ¡Es injusta, chicos! ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, pero Si saqué en la lotería algo Chidón Saqué 10 dólares Chidón ¡Yay! A ver si saco el Mega Million ¿De qué estás hablando? No, no es nada No es nada Dime ¿Y si te dijera Que sé cómo conseguirte Un final mejor? Tienes que cargar Tu archivo salvado y Bueno, mientras tanto ¿Por qué no vas a ver a Undyne? Parece que podrías haber sido Mejores amigos ¿Quién sabe? Quizás ella tenga La clave de tu felicidad Hasta pronto Y así es, chicos Aquí terminamos Aquí terminamos Y esto fue Undertale Para el siguiente Iremos con Undyne Para ver qué onda Dicen que está ahí Con papayros y sans Así que Iremos directamente allá Una vez que Tengamos tiempo ¿Ok? Así ¡Uno bien! ¡Hazlo de una buena vez! ¡Ah! ¡No quiero! ¡Hazlo de una buena vez! Para la otra ¿Ok? Recuerden, chicos ¡Dale like a ese botón! Si les gustó La lucha con este Plowy Y también Sus streamers Y si todavía no lo han hecho Ahí compártelo Con sus amigos En las redes sociales Para ver La pelea épica De Flowey Y otra cosa ¡Nos vemos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Mira, el ratoncito Está devuelto ¡Niang! ¡Ah, digo! ¡Pero, ese! ¡Le echa! ¡Ay, chicos! ¡Saca eso de mi ojo! ¡No quiero verlo! ¡Ay! ¿Qué es tuya? ¡Leyendo mi libro! ¡Por favor! ¡Oh, no, espera! ¡Estoy dormida! ¡Ok! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! Gracias.